la lógica de petro columna de rafael gómez para los irreverentes desde el punto de vista constitucional todo lo que viene después puede ser peor que lo de antes profesor miguel ayúd en crónica de una muerte anunciada 1981 una de las novelas más cortas de garcía márquez con tan solo 50 páginas donde se relata en una forma descriptiva la muerte de santiago nazar por parte de los gemelos vicario para llegar a la conclusión que la muerte nazar era en efecto la crónica de una muerte anunciada teniendo en cuenta los acontecimientos de las últimas semanas con respecto a los avances destructivos de quiebre institucional del sistema democrático colombiano que está produciendo el desgobierno amoral despota y corrupto del petrocado ahora con día cívico motivo cumpleaños podríamos concluir que de chávez a petro es una crónica de una muerte anunciada porque la matriz demencial y sociopatal socialismo del siglo 21 es la misma no importan los tiempos los lugares siempre lo que buscan personajes como chávez y petro es con la destrucción total del establecimiento democrático como fue el caso de chávez o el agotamiento estructural progresivo del sistema a través de las diferentes formas de lucha con el fin de producir la inclusión interna como bien diría el ex ministro de salud de pet gavili el socialismo del siglo 21 se reinventó a través de las diferentes formas de lucha gracias a la llegada al firmamento latinoamericano de chávez quien fue instruido durante más de tres décadas por el estamento civil en cabeza del recado del comunismo contemporáneo en venezuela como lo fue josé vicente rangel chávez similar a mussolini contrario petro contó con carisma así lo escribe el profesor alejandro cardos el huérfano de la guerra fría 2024 una biografía reciente de chávez donde se demuestra que el autoritarismo de chávez fue un autoritarismo civil más que militar cardoso sostiene que al día siguiente de la salida de yaré el 27 de marzo de 1994 chávez visitó el panteón nacional lugar especialísimo porque ahí descansan los restos de bolívar ese día chávez tomó el megáfono saludó y dijo como bien dijo miguel ángel asturias dirigiéndose a bolívar los hombres como tu libertad no muere siempre para citar algún autor se vio leer previamente desde su llegada a la cadena militar contrario a petro chávez un feroz lector logrando construir su genio político para torcer la realidad permanente en cualquier aparición pública a diferencia de petro tienen su elirio en tremens cósmico dentro de su lógica instructiva y emergencial se encuentra al torcer la realidad sin ningún fundamento sin ningún argumento con su lápiz en su mano derecha y su cachucha bacana porque dentro de su lógica y sus falsos positivos motivos para desgobernar a un país como colombia que le permite una segunda oportunidad con la constituyente de 1991 en petro solamente cabe la destrucción perversa y marébola esta gente en cabeza de la cenabra pizarro es perversa para que entregamos segundas oportunidades a personas que solamente quieren hacer la destrucción masiva del país como odio y resentimiento como presenta el señor petro 24 7 con su desgobierno moral despota y corrupto y por momentos sociópata dícese de la persona que disfruta el dolor de los demás mientras tanto la fiscalía general de la nación comienza a convertirse en la nueva gestapo de petro a la fiscalía general de la nación solamente le faltan las camisas negras con las porras a los musulín puntilla un marchante en cartagena petro tú eres un embustero